Fue como una de esas películas de las que no se espera mucho y de repente se convierten en un éxito de taquilla. La maratón de la ruta era una competencia de resistencia brutal que se corría en el infierno verde, como se llama al autódromo alemán de Nürburgring. 198 curvas peligrosas en medio de un bosque aterrador. La misión argentina llevó cuatro autos Torino, 10 pilotos de primera línea, una docena de mecánicos, a Orestes Berta, un joven y exitoso preparador y como jefe de equipo, al ilustrísimo Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de la Fórmula 1. Pero el desafío era descomunal. Eran 84 horas de carrera y enfrente 65 autos y estaban las mejores marcas del mundo. Pero algo, una fragancia a hazaña empezó a olerse en el aire apenas cayó la bandera a cuadros de salida. En las primeras 10 horas de carrera, para sorpresa de todos, un Torino iba puntero y los otros dos estaban entre los seis primeros. Alguien que era joven y pieza importante de esa delegación argentina lo describe así. ¿Vos fuiste el gran productor de Nürburgring? Que lo ejecutaron, que lo ejecutaron y lo desarrollaron. Pero me dijo Berta a mí que sin Lobosco no hubiera existido Nürburgring. Claro, porque yo lo que hice fue, quizás, no me di por vencido ante el no va al equipo oficial y busqué una oportunidad, una alternativa y después me dediqué a implementar esa alternativa. Un tosudo productor. Los pilotos fueron muy importantes, los mecánicos fueron muy importantes. Yo no voy a decir que mi trabajo no fue importante, pero no hay que confundirse en esta misión argentina y en Torino de Nürburgring. Hubo tres pilares que fue el auto, muy noble, y dos leones. Los europeos no lo podían creer. Ahí estaban esos autos argentinos marcando el camino. Y Oresti Berta, con menos de 30 años, era el genio que le concedía potencia a esos motores. Él no pudo dormir en más de tres días. Tan atento estaba al armonioso sonido de sus criaturas mecánicas. Hay cosas que realmente no me las acuerdo bien, pero todo el mundo dice que yo tengo una memoria fantástica, que me acuerdo de todo. Bueno, algunas cosas no me acuerdo, algunos detalles no me acuerdo. Pero hay que pensar que estar 84 horas en los boxes. Yo no me moví de los boxes por 84 horas. Ah, sí. Entonces, el cansancio que yo tenía. Yo tenía una carpita que anoche con mi esposa estábamos buscando la carpita a ver si la encontrábamos. Ya saben, en las fábricas, en los colegios, en los clubes, en los bares, en todo el país que viva con la misión argentina. Dos torinos tuvieron que abandonar luego de accidentarse. Turnos de manejo de cuatro horas podrían explicar estos percances por el sueño, tal vez el cansancio, o por la lluvia torrencial que se desató durante dos días en el infierno verde. Pero el que quedaba, el torino número tres, estaba por llevarse el triunfo. Faltaba al menos de cuatro horas. Nada. Después de la epopeya que habían hecho. Pero la mala fortuna metió el ozito. El auto debió entrar a boxes para reparar el caño de escape. Y finalmente esa detención le costó la victoria después de puntear casi toda la carrera. No importa. Lo de los torinos fue una hazaña. Y así lo entendieron los argentinos, que recibieron calurosamente a los pilotos cuando arribaron como héroes en Buenos Aires, como en Córdoba. Ahora, ¿qué fue de los autos de Nürburgring? 50 años después están hermosamente acicalados para la celebración de aquella misión argentina y van a ser exigidos en Córdoba. Todos, afortunadamente, están en pie y andando. Y son ya objeto de culto. Pero cuidado. Por décadas, esos autos gloriosos tuvieron que vivir otra carrera. La del injusto olvido. Ahora renacieron de las cenizas. Pero durante muchos años, su destino fue el abandono. Fueron ganados por el óxido inclemente. En cierta forma, por la ingratitud. Hasta que fueron llegando los ángeles salvadores, como Mario Suárez y su hijo, Francisco, con los cuales me encontré en el autódromo a bordo del Torino Número 2. El auto se encontró muy, muy destruido. Muy, muy destruido. Y realmente, en un principio, lo encontramos cerca de Rafaela. Y cuando fuimos a ver el auto, después de mucho tiempo de no encontrarlo, fuimos a buscar el auto. Cuando lo encontramos, le dije a mi hijo, no, acá no hay nada para hacer. Dejémoslo porque no vale la pena. Estaba en un maldío, junto a otros autos y desperdicios. Lo ocupaban prácticamente las gallinas del vecino. Estaba muy deteriorado. Y mi papá realmente se sintió muy mal cuando lo vio y dijo, como que era un proyecto inviable. Yo le insistí. Fue en el hotel en Rafaela. Antes de acostarnos, fue un viaje. Salimos volando a buscar lo que quedaba del auto. Y el auto estaba todo el casco completo. Habíamos visto el blog. Estaba en la placa identificatoria del auto. Estaba entre un montón de chatarra. Mi hijo decía así, comprémoslo, comprémoslo. Al día siguiente, se levantó temprano. Fue a caminar al bulevar ahí en Rafaela. Y vio a unos chicos izar la bandera nacional. Cosa que me tocó el corazón. Y digo, no, hay que hacerlo. Y bueno, decidimos entre los dos, a pesar de todas las dificultades, hacer la reconstrucción del auto. Pasión argentina, que le llaman. Ahora, padre e hijo disfrutan de uno de los tres autos más emblemáticos del automovilismo argentino. Una fama que nació hace 50 años en el infierno verde. El autódromo alemán que serpentea en medio del bosque a lo largo de más de 20 kilómetros. Una historia que merece ser contada. Porque tiene mucho de aventura, de talento, de tozudez. Fue un equipo de atrevidos que puso de rodillas a las grandes marcas de autos del mundo. Fue un equipo de atrevidos que puso de rodillas a las grandes marcas de autos del mundo. Fue un equipo de atrevidos que puso de rodillas a las grandes marcas de autos del mundo. 40 años es una gloria viviente del automovilismo argentino. Me recibió en la fortaleza de Alta Gracia el escenario de todos sus afanes. Y aquí, entre chasis y motores, él cimentó su fama de mago. Y aquí, ahora que disfruta del merecido retiro, echa la vista atrás y me cuenta cómo fue la historia. El culpable fue Fangio, que al año de que hiciera su irrupción el Torino en Argentina, en 1966, hizo embarcar uno de los autos hacia Europa con la excusa de llevarlo para que lo conozcan personajes del automovilismo y luego vinculados a fábricas de autos de competición y lo invitó a Berta para acompañarlo y mostrarle algunos autódromos muy famosos. Sergio, ¿qué va a hacer Europa? Bueno, llevo para ver el efecto que causa un coche de fabricación nacional. Dando vuelta de un lugar a otro, a otro, terminamos en Nuru Ring. Y cuando estuvimos en Nuru Ring empezamos a dar vuelta en el circuito y me iba contando los secretos de Nuru Ring, las cosas que le habían pasado, las diferentes veces que él había corrido. Y no sé, en algún momento nos enteramos de que había esta carrera de las 84 horas y se empezó a hablar de eso. Empezamos a pensar en el... más él que yo, con seguridad. A llevar el auto. Llevar el auto y a lo mejor podríamos venir a correr, porque queríamos hacer una carrera en Europa. Y entonces, bueno, arrancamos con Nuru Ring. Así nació la... Así nació la idea, ¿no? De un viaje con Fangio. De un viaje con Fangio. Sí, de los varios que hice con él. Y de hecho, usted fue como jefe de equipo y la cabeza visible de toda esa misión argentina fue Fangio, también un poco por la cara. Sí, él era la cabeza de todo y era el inteligente que manejaba las cosas. Yo era un chico medio atolondrado para hacer las cosas. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Y yo tenía 30 años. Tenía 30 años y, bueno, tenía mi manera de ver las cosas, que eran diferentes de la de Juan. Y, bueno, él muchas veces me enseñó con mucho cuidado, me hacía ver que yo estaba equivocado. ¿Usted quería llegar rápido a las cosas? Y, bueno, él tenía una experiencia de años de todo eso y de haber sido cinco veces campeón del mundo. Acá entra en juego Carlos Lobosco, que era el responsable del área de competición de la fábrica ICA, donde se fabricaban los autos. Fue un proyecto que al principio no nos parecía tan importante, pero después cuando vimos, a medida que se iba desarrollando y demás, nos dimos cuenta que la aventura organizada que habíamos pensado había sido realmente importante para la industria automotriz de aquel entonces, para el automovilismo deportivo, había sido un proyecto importante. Y el propósito... El propósito tuvo un buen final. El objetivo, por lo menos que yo también venía a nivel empresa, modestamente, era que buscara algo más que consolidara la marca del Torino, que se logró. Ya se venía logrando con las carreras a nivel nacional, pero esto fue realmente un espaldarazo. Tal espaldarazo fue, que del Torino Coupé 380 W, doble carburadores Weber, después de la carrera de Newbering, anualizado, se cuadruplicaron las ventas. ¿Se cuadruplicaron? Era un auto que se vendía relativamente poco porque era un auto muy caro. Era, en ese momento, creo que el auto más caro que había a nivel nacional. Pero fue una explosión la venta. Hubo que poner turnos y turnos en la fábrica para sacar el Torino 380 W, los tres carburadores W, Boca Weber que había. Fue impresionante el impacto comercial que tuvo esa carrera en el Torino, sobre todo en el Torino. En toda la línea de Torino, pero ni hablar en el Torino Coupé. Todos estaban entusiasmados con llevar al Torino a Europa, porque en el turismo de carretera argentino, el auto había debutado ganando en 1967 y, de hecho, era la cuña que se había metido entre las tradicionales marcas, Ford y Chevrolet, sobre todo, y Dodge, en menor medida. Pero la fábrica Ica fue comprada por Renault y la Casa Central de Francia no quiso apoyar el incierto proyecto. Pero a Lobosco, que era un buen vendedor, le quedó dando vueltas la idea de Fangio en la cabeza. Fangio le tenía mucho cariño y mucha fe, sobre todo al Torino. Y, además, pensábamos que la mejor forma de apoyar al Torino en el mercado de automotriz argentino, que no tenía ni historia, ni tradición, ni palenque de dónde rascarse, como dirían los criollos... Claro, frente a Ford, Chevrolet... Claro. Era buscar algo que lo sustentara. Una saña. Por eso es nuestra participación en las carreras acá, que el Torino, en la primera carrera que corre en el turismo local, en el año 66, 67, que fue la Vuelta de San Pedro, la gana Gradassi. Es una anécdota, pero ahí había puestas a mano levantada. Todo era Ford y todo, Chevrolet, el Torino, pagaba 14 a 1. Así que los que estábamos cerca del Torino tuvimos oportunidad de tener un buen fin de semana. Lobosco pensó que si la fábrica no quería hacerse cargo de la aventura, él podría proponerle otra cosa. Y volvió a la carga con las nuevas autoridades de la fábrica. Un día, charlando con Juan Manuel Bordeaux, que era amigo mío, le comenté todo esto y le dije que a mí me gustaría tratar de ver si Fangio seguía con la idea que lo podíamos hacer un poco fuera del equipo oficial, porque el equipo oficial la decisión había sido determinante. Entonces Bordeaux me dijo a mí, me pareció árbol o Carlos, le dije, vos que sos tan amigo de Juan, le digo yo, ¿por qué no hablás un poquito con él? A ver cómo viene la mano. Yo iba a hablar con Orestes, a ver si Orestes se entusiasma y quiere, también está patriada. Hablé con Orestes, Orestes más entusiasmado que yo, estaba con la idea. Y fuimos los tres a la oficina que tenía Juan Manuel en la avenida Constitución, donde era la concesionaria, creo que era de Mercedes Benz. Mercedes Benz. Lo fuimos a ver, le explicamos el proyecto, conceptualmente era hacer una misión, un equipo de trabajo que lo podríamos llamar misión argentina, donde hubiera varias empresas que colaboraran, todas por igual, para no tener un dueño, o proporcionalmente por igual, porque algunas aportaron especies, y hacerlo con la conducción de él, y donde la empresa Renault sea una empresa más, de las tantas que colaboran, poniendo los autos, los repuestos, los equipos, y sobre todo poniéndolo a Berta y a mí, que estábamos yo en relación de dependencia y Berta contratado por la empresa. Juan Manuel lo pensó un poquito y me dijo, Carlos, vamos a empezar a tantear, mientras yo no estoy, usa mi nombre y empieza a tantear qué eco podría tener esto en la industria argentina, en los empresarios argentinos, y demás, a ver si podemos lograr que se banque este proyecto para bancarlo bien, y después veremos cómo encaramos el tema con Renault. Si no hubiera sido por Lobosco, no hubiera habido un buen momento. Lobosco le dijo un día a Fangio, dice, si usted me da permiso que yo mencione su nombre, yo consigo la plata para ir a correr. Entonces, Juan le dijo que sí, y Carlos salía y empezaba a entrevistar a empresas, preguntarles, decirle, estamos por hacer una cosa así, 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 ¿usted les interesaría ser parte del proyecto? La empresa le decía que sí, iba sumando los números. Todo esto está manejado por Fangio, ¿no? Si, si, cuando se fueron juntando algunas empresas, entonces Fangio lo acompañaba a Lobosco para firmar un papel con la, con la empresa, de un, por decir, un compromiso, y así se fue juntando todo. Bueno, y cuando se juntó alguna, Renault ya no pudo decir que no. Ah, claro. Entonces, entonces se presentó todo en Renault, y Renault dijo, bueno, nosotros ponemos, ponemos los autos. Bueno, perfecto. Así que esa fue la manera. Yo digo siempre esto, no hubiera habido Nürburgring si no hubiera sido por Carlos Lobosco. Ni Fangio ni yo pudimos hacer nada. Después de tantos problemas para superar, había algunos puntos a favor. Un año antes, Berta había ido a Nürburgring con Fangio y había probado el auto allí y le pareció que podía ser competitivo. Aún cuando con Fangio habían desechado correr el Rally de Monte Carlo, porque se dieron cuenta que era muy pesado para esa carrera. Pero la larga distancia del autódromo alemán donde se hacía esta carrera de tres días y medio desde 1965, disimularía las desventajas del Torino. Y al fin y al cabo, también había buenos pilotos en Argentina. Empezamos a barajar nombres, a barajar nombres de pilotos y los pros y las contras de cada uno de los pilotos, para qué empresa corrían, porque uno de los temas es que estuvieran envueltas varias empresas en esto. Así que no fuera Renault, no fuera Renault solo, sino que fuera Renault, que fuera General Motors, que fuera Ford. Y entonces, ahí se empezó a ver, hicimos lista de pilotos. Yo me acuerdo que yo hice una lista de 15 pilotos. Que no me acuerdo quiénes estuvieron en la lista, no me acuerdo. Pero sé que hicimos, sí, me acuerdo que Copelo seguramente que estaba. Del único que me acuerdo que hice fuerza para que fuera fue Cacho Fangio. Yo tenía una relación casi familiar con Juan y tenía una muy buena relación con Cacho también. Y entre ellos había ciertos roces y entonces, ¿cómo ponía eso para que fuera? ¿Juan no quería que vaya su hijo de piloto? No, Juan decía, no puedo poner a mi hijo, no puedo poner a mi hijo de piloto. Le digo, vos no podés, pero yo sí. Estaban los pilotos también. Había que manejar los egos de los pilotos también. Sí. Y yo era el más chico de todos. Yo solamente tenía dos pilotos, tres pilotos más jóvenes que yo. Los otros siete eran todos mayores que yo. Yo tenía menor que yo, era el nene, que tenía 20, 21 años. Era Cacho Franco, que tenía 22 o 23. Y era... Luis de Palma. Esos eran los tres chicos, que eran un poco más jóvenes que yo. Pero después todos los demás eran veteranos. No veteranos, había gente joven, pero eran los cupeiros, los copelos, los... Sí, 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 claro. Los perkins, eran los garbatos, eran mayorsitos. Sí. Pero no, hubo una buena armonía. Hubo una buena armonía. ¿Y los periodistas? Bueno... ¿No se pelearon los colegas? No, no, no se pelearon. Hubo que negociar algunas cosas entre los periodistas, no entre los pilotos. Los pilotos... Lo que pasa es que los pilotos eran muy fácil, porque teniendo la autoridad de Fangio, no hay... Cualquier ego de cualquier piloto tiene que inclinar la cabeza y achecarse. Ah, claro, sí. Los casos de los periodistas son un poquito diferentes, porque sus egos se seguían manteniendo. Sobre todo cuando se acercaba la mañana de la llegada de la carrera. Querían estar todos ahí. Claro, claro. Y no entraban, porque el boxeo era muy chiquito. Claro. Pero bueno, pero no, pero dentro de todo tengo que decir que se manejaron todos los periodistas que fueron con una responsabilidad, con una generosidad, con una apertura, con una cordialidad que fue maravilloso. Y además los periodistas escritos que estaban, que eran muchos. Yo lo único que tenía que cuidarme con la prensa escrita era que la información llegara de la misma manera a todos. Para que no hubiera ni hijo, ni entenado, ni favorecido, ni no favorecido. O sea, esa era mi preocupación. No había muchos, por suerte. Estaba Parabrisas Corsa, estaba Automundo, estaba El Gráfico, estaba Clarín, Nación, Razón, no sé quién más estaba. Pero, no eran muchos, pero habiendo transparencia en la comunicación de la información con todos ellos, lo mismo con los periodistas radiales, por supuesto, realmente yo pensé que iba a ser mucho más difícil. Y así la aventura, a fuerza de democratizar los apoyos institucionales y poner todo bajo el liderazgo de cual Manuel Fangio fue tomando cuerpo. Por eso se lo llamó Misión Argentina. Y los autos prácticamente no llevaban publicidad, salvo la leyenda en la cola que decía Industria Argentina. Muchos de los pilotos eran conocidos por Berta. De hecho, uno de los más veteranos era Eduardo Copelo, a quien apodaban el maestro por su calidad conductiva. Pero se reunió a una constelación de pilotos de diversas marcas para dar la certeza de que se trataba verdaderamente de una misión nacional. El Torino había causado sensación desde el primer día cuando ganaron en el debut en turismo de carretera en la Vuelta de San Pedro. De alguna manera, su rutilante aparición era el certificado de defunción de las antiguas y queridas cupecitas. Por eso, en las primeras carreras a los Torinos, los fanáticos del TC no los querían mucho y les tiraban naranjas, papas a su paso o lo que tenían a mano. Para Berta, el tema pilotos era tan importante como el tema autos. Pero siempre estaba el gran panquio que pulverizaba todos los egos. Cuando la cosa se ponía media rara, pues han nacido una reunión y le decían, muchachos, esto es así, así, así. A alguno no le gusta, si a alguno no le gusta lo ponían en un avión de vuelta enseguida. Así que, la palabra santa era. No, era palabra santa para todos. Bueno, para mí fue muy difícil. Para mí fue muy difícil manejar, o sea, ponerme de acuerdo con 10 pilotos, ponerme de acuerdo con una cantidad de mecánicos, ser el probador de los autos. Ah, claro, porque usted hizo... Yo estaba todo el día arriba del auto, todo el día arriba del auto y era de la mañana, no digo a la noche porque a la noche no quería manejar. Me negaba a manejar de noche, salvo una noche que Juan me mandó a hacer una prueba, después yo de noche no iba nunca, siempre probaba, siempre probaba de día. Pero eran horas y horas arriba del auto probando, probando, me bajaba del auto, modificar algo, salir a probar de nuevo. A todo esto, hablar con los pilotos, ver lo que estaban haciendo, llevar a los pilotos. Yo llevaba siempre algunos pilotos conmigo. Juan tenía un Mercedes fantástico, que era un Mercedes 300 con un motor de 6 litros, era un modelo muy especial. Y él cargaba también a los pilotos, los llevaba y le iba enseñando secretos del circuito. El infierno verde lo llamaban. El infierno verde, circuito donde se mataba cantidad de gente, cantidad de gente y donde uno firma un papel donde todo el mundo se desliga de todo cuando uno se mete dentro del circuito. Cuando llegamos a Alemania y los pilotos empezaron a probar los autos o algunos accidentes, algunos inconvenientes, el circuito no era fácil. Fangio colaboró mucho para que los pilotos se entendieran en ese circuito. Fangio fue famoso en ese circuito. Hizo la mejor carrera de su vida. Hizo la mejor carrera de su vida en ese circuito. Sí. Entonces, fue muy útil la enseñanza de Fangio a los 10 pilotos que habíamos llevado un mes antes para que lo conocieran. Conocieran la 198 curva que tiene el circuito a 28 kilómetros. Claro, él andaba y le decía referencias. Claro, pero yo nunca anduve más de 140 kilómetros por hora, pero yo veía que ese circuito que sí lo andaba como paseando, todas las curvas se veían igual porque los árboles... Claro, un bosque. Era un bosque, entonces vos no sabías si la curva la entrabas en cuarta o la entrabas en segunda porque no sabías cómo salía. Grande fue la sorpresa con el día alargada que el tiempo que le había dicho Fangio y Oreste a los muchachos que giraran, un tiempo para conservar el auto, un tiempo para llegar que era el gran objetivo que tenía Fangio. Claro, el plan de Fangio era terminar. Este, bueno, con ese tiempo los torinos estaban en la punta. La millón argentina en definitiva fue casi una patriada metafóricamente de Habla. Ahora el hombre recuperó el armonioso e inconfundible sonido del torino. Mario Suárez lo lleva con orgullo y precisión por las curvas del autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Imagino que si las tribunas estuvieran llenas de gente a su paso bajaría desde ellas una gran ovación. Los torinos de Nürburgring generan un sentimiento especial de criollismo. Nuestros son nuestros. Nos da sentido de pertenencia como el dulce de leche el asado el mate y otros tantos objetos de culto. Ahora también es cierto que en 50 años esos autos legendarios que brillaron en Alemania anduvieron como perdidos. En su lugar aparecieron réplicas no siempre bien terminadas y mientras tanto los reales terminaron en baldíos desarmaderos basurales. Este de los Suárez padre e hijo fue el que corrieron Jorge Cupeiro Rodríguez Canedo y Gastón Pertiz. Fue el primero en abandonar la carrera cuando iban en buena posición y el último en ser recuperado y restaurado. La historia de su búsqueda y rescate es apasionante. Ahí va. Para mí fue todo un desafío tener este auto en mis manos implicó una responsabilidad muy grande la reconstrucción para que sea el auto que corrió en Alemania del 100% y llegamos creo que un 99,8 a lo que el auto fue. Fue realmente respetar la historia tal como fue. Una investigación que nuestra provincia de Corrientes donde vivíamos fue difícil pero bueno creo que llegamos al resultado. ¿Y vos por qué lo querías tener? Bueno el acontecimiento de la carrera de Nürburgring fue importante creo que para todos los argentinos. Sí. Fue un momento histórico de la República Argentina donde el desarrollo industrial permitió que este auto compitiera con autos destacados en el mundo que corriera de igual con autos que ya tenían mucha trascendencia histórica. Y bueno vivía en Corrientes con la intención de hacer una réplica de un Torino pero tratando de hacer esa réplica lo más fiel posible apareció el auto original por inquietud de mi hijo que no podía convencerse de que un auto de esta trascendencia histórica haya desaparecido corriendo en TC como se hablaba como era Vox Populi en un circuito ignoto por un piloto desconocido. Le llamó a mi hijo la atención y como en criterio trató de seguir los pasos del auto hasta que dio con él. Como en una película el protagonista principal fuera del objeto deseado el auto fue un chico que ahora creció pero su sueño movilizó curiosamente al de su padre. Fue como una búsqueda del tesoro que duró tres años cuando Francisco tenía solamente catorce. Este auto lo busqué porque es algo que siempre le atrajo a mi papá siempre le gustó el Torino y bueno quise saber qué había pasado con uno de los autos el que faltaba había aparecido ya la número uno la tres la conocía que estaba en el museo Fangio y bueno me puse a investigar sobre la número dos la faltante la faltante y fue así que encontré una nota en una de las automundos del año 71 donde mencionaba un señor de San Juan que la había comprado lo llamé por teléfono previo búsqueda en la guía telefónica y bueno fue a través de una foto que él tenía donde se apreciaba la patente que bueno a través de un informe que pedí sobre esa patente logré ubicar al último propietario y así emprendí allí allí comenzó la búsqueda como un detective localizó a un señor llamado Palma que había corrido el auto durante años con él salió campeón en el 71 en grupo 2 que corrían en la zona de Cuyo Mendoza San Juan y bueno con el informe histórico encontré al último propietario que figuraba los que transfirieron pues tuvo como 7 propietarios del auto 7 propietarios y bueno allí ¿eran todos corredores? no los primeros 3 fueron corredores Copelo era muy amigo de Palma se lo vende se lo vende a Palma y bueno Palma lo corre Palma lo corre sale campeón en grupo 2 Cuyano y después se lo vende a otro coterráneo suyo que bueno era un hombre de San Juan también y de allí no sé a dónde fue a parar el auto la cuestión es que al auto lo terminé encontrando en Santa Fe ¿en Santa Fe? sí estaba en un pueblo cercano a Rafaela en una zona rural bueno ¿en qué condiciones? estaba terriblemente abandonado ¿con ruedas? la carrocería y el el motor estaba desarmado en otro lugar o sea estaba el auto estaba desmantelado por completo allí fue que compraron ese auto histórico que estaba condenado pero ahora había que revivirlo ahí empezó la búsqueda de las partes porque como le digo el tanque por ejemplo lo tenía el cuñado del último propietario en papeles que lo usaba para guardar querosén en su campo estaba en un pueblo en el Chaco en un galpón y bueno en un nido avispa el tanque los frenos los habían puesto en una camioneta Jeep Gladiator la caja después en otra estanciera que andaba todo el día en primera al hombre porque la caja tenía una relación de competición las partes interiores por ejemplo tapizados las butacas la butaca había ido a parar a una estanciera que la usaban para cazar y bueno yo la encontré en un estado de deterioro muy importante porque ¿para qué servía? claro terminó siendo la cucha un perro boxer claro tu hijo te siguió en toda esta cruzada ¿no? sí le interesó a él es muy joven pero a pesar de no haberlo vivido como lo viví yo que durante la carrera en el 69 yo estaba en séptimo grado y seguíamos la carrera permanentemente y me acuerdo de ubicarme en el último banco del colegio dibujando un torino precisamente con la trompa amarilla así que una cosa rara del destino que llegó a mis manos justo el de la trompa amarilla justo el de la trompa amarilla todos los torinos se diferenciaban solo por una banda de color que tenían en la trompa a modo de identificación este torino debió abandonar la carrera cuando Jorge Cupeiro perdió el control del auto bajo una lluvia torrencial se despistó y ya no pudo seguir una cosa muy especial te ha despertado este auto desde desde que eras ese chico desempeborado ¿no? sí, sí fue un momento histórico como te digo así como la llegada del hombre a la luna que yo me la recuerdo perfectamente lo de los torinos de Alemania también fue parte de mi historia y una parte fuerte que en el tiempo queda prendida y no desaparece y para el país también lo fue para el país también lo fue a pesar del abandono que sufrieron los tres autos o los dos autos en un momento poder hoy llevarlos a la vida nuevamente para mí es un logro muy importante bueno esa es la parte en que te ataña a vos sí es decir vos le devolviste la vida a este auto sí contra viento y marea porque muchas veces se nos puso la cosa difícil pero lo pudimos lograr y hoy está la satisfacción y ahora hay que conservarlo porque como ya lo repetí muchas veces no el auto lo tengo yo momentáneamente lo cuido pero no me pertenece es el auto de todos él y yo metimos mano como se dice durante mucho tiempo para llegar a a resultados tres años de búsqueda y cinco años de trabajo se parece a una historia romántica esta sí ¿eh? sí como una historia de amor ¿no? sí totalmente ¿qué precio tiene este auto ahora? no desconozco no tengo ninguna idea ni tiene valor económico para mí que es un valor sentimental y como te digo no el auto no me pertenece lo tengo yo pero no me pertenece ¿y para vos entonces a qué se parece esta recuperación? y para mí esto es patrimonio nacional es como el sable de San Martín de algún modo la gran hazaña automovilística deportiva de los argentinos en la década del 60 fueron los torinos que corrieron en Nürburgring Alemania fue una especie de Dream Team estaba Fangio como jefe de la misión Oreste Berta un joven preparador al que llamaban El Mago 10 pilotos entre los mejores del país y 3 autos argentinos Oreste Berta dio más vueltas al circuito que los propios pilotos datos que no todos saben llegó a manejar más rápido que ellos y hasta el propio Fangio quiso que él fuera uno de sus pilotos pero eso de llevar al límite el auto casi le cuesta la vida antes de empezar la carrera yo tuve un accidente muy serio probando el auto probando el auto ¿qué pasó? vení en una curva pasé de largo había me acuerdo como un borde de tierra el borde de tierra se abrió y pasé para abajo por el barranco ¿volcando? volcando volcando en la selva negra donde los árboles tienen un tamaño así y el auto iba volcando de un lado para otro esquivando los árboles el auto solo no yo y bueno cuando el auto quedó parado en el fondo del barranco yo salí estaba muy bien atado y todo y no me pasó nada y me volví caminando a los boxes ¿pero milagroso fue? milagroso una vez más el ojo de Fangio descubrió la causa del accidente dice vos venías muy preocupado y muy pensando en el problema no podés haberte equivocado le digo Juan me equivoqué me equivoqué me caí bueno cuando terminamos de enganchar el auto y con la grúa se trajo el auto hasta el camino se enganchó y lo llevaban entonces me dice vení para acá y me dice esta raya de aluminio en el camino de aluminio se había roto una rueda era un lugar que era así y así una curva una curva así yo pasé de largo ahí pasé de largo a la otra curva y me caí y me dice esta raya se rompió una rueda yo no me había dado cuenta ahí nos dimos cuenta que las ruedas estaban mal hechas ya llegó el día de la largada pero grande fue la sorpresa con el día de la largada que el tiempo que le había dicho Fangio y Oreste a los muchachos que giraran un tiempo para conservar el auto un tiempo para llegar que era el gran objetivo que tenía Fangio claro el plan de Fangio era terminar este bueno con ese tiempo los torinos estaban en la punta ahí estaba Mercedes Ben Gasolero un turbo que habían llevado para probar marcas estaba Mazda estaba Porsche un 911 había BMW estaba BMW estaba 3000 estaba Lancia estaba el Forescore que era una Coupé nueva que había salido en Europa en esos años había una competencia interesante dura y bastante bastante y además este el Torino si bien un auto muy noble para tanta curva y tan exigente el reglamento en cuanto a las penalidades por parar y reparar el Torino un auto de 1300 1400 1500 1500 kilos entonces el tema del pastilla de frenos el tema cubiertas el desgaste era yo no no soy un experto pero alguien diría era un poco demasiado pesado para ese circuito lo cual agiganta aún más la hazaña de la misión en 84 horas hubo muchas anécdotas Berta protagonista de muchas de ellas un joven talentoso pero impulsivo la única macana grande que casi hago es que en un momento le entré a mentir a Fangio diciéndole que íbamos más despacio haciéndole ver que íbamos más despacio de lo que íbamos y por el otro lado haciéndole señas a los pilotos que anduviera más rápido porque querían ganar quería adelantar unos puestos y son cosas de esas que uno no se va a olvidar nunca yo me acuerdo en este momento como si lo estuviera viendo estaba sentado en una reposera la calle de boxe sentado en una reposera ahí estaba Juan y adelante adelante de él los mecánicos míos le hacían seña el tiempo de vuelta al auto como iba al auto de Copelo Larry y Franco y por el otro lado de los boxes yo tenía otro de los mecánicos de confianza mío que le marcaba el tiempo real de vuelta y le hacía seña que le diera que era la orden mía que era la orden mía y bueno y y así hace un rato que veníamos así y en una de esas Juan me hace me hace así y voy y le digo ¿qué pasa Juan? se dio cuenta y así y me agarraba y me decía hermanito te estás equivocando te estás equivocando me dice es mejor es mejor terminar donde estamos que no terminar pensalo bien tenés razón fui y me puse ahí empezó a aflojer un poco porque me había puesto de acuerdo estábamos todos de acuerdo todos de acuerdo los pilotos los mecánicos todo secreto Fangio no sabía nada y él ya nos había leído 50 horas fueron primero y segundo mirá los dos el uno y el dos durante 50 horas o sea más de dos días fueron primero y segundo cuando el torino los ojos así los europeos se empezaron la primera reacción que vi es cómo empezaron a aparecer argentinos de toda Europa y empezaron a llegar a New Ring porque la carrera en tres días y medio te daba lugar para hacer varios viajes empezaron a aparecer y después empezó la prensa y después compraba los diarios en Alemania y en Italia y en Francia y una carrera que a lo mejor esos diarios no lo hubieran mencionado eran los torinos en Fangio los torinos en Fangio los autos en Fangio siempre la menciona Fangio siempre Fangio para poner las cosas en contexto la misión hizo delirar a los argentinos que estaban pendientes sobre todo a través de la radio del minuto a minuto estas imágenes en blanco y negro en gran parte forman parte del imprescindible documental la misión argentina dirigido por Adrián Jaime y también otras nostálgicas secuencias de aquella proeza forman parte del documental Torino de Agustín Rolandelli un homenaje muy logrado a la máquina que enorgulleció a los argentinos durante una semana en agosto de 1969 y todo iba bien más que bien hasta que sobre el final de la carrera el auto argentino que iba punteando se le soltó el caño de escape y empezó a hacer un ruido infernal por reglamento el nivel de sonido de los autos no debía superar los 90 decibeles vino el comisario deportivo y le dijo a Fangio que por reglamento por reglamento teníamos que solucionar este problema que estaba haciendo mucho ruido el respeto que tenían los comisarios deportivos el gerente general el gerente general de New Ring Sociedad Anónima y todos los que trabajaban ahí con Fangio era era de era ostentoso veneración era veneración que le tenía le decían Fangio porque no me hace el favor y detiene los autos para que reparen esto parar el auto para cambiar el caño de escape significaba una penalización por demora que sin duda les costaría la carrera Fangio trató de estirar con picardía todo lo que pudo esa detención en boxes Fangio que siempre iba más rápido que todos los demás con la cabeza me dice hermano vamos a hacer una cosa dice yo yo me escondo dice yo me voy a esconder allá dice yo me voy a ir y me voy a esconder en la punta allá donde terminan los boxes me voy a meter por allá atrás en un lugar cuando veo que viene el comisario deportivo lo que sea dice yo me escondo por allá atrás y vos le decís bueno sí pero yo necesito la autorización de Fangio entonces van a salir a buscarme a mí cuando vos veas que yo empiezo a aparecer por tal lugar te desapareces vos por la otra punta de los boxes entonces yo me voy a decir dice y yo lo necesito sin Berta no puedo hacer nada porque Berta entonces no escondía así yo iba para los boxes él se escondía allá atrás él venía para acá yo me escondía de acá hasta que vino el comisario deportivo y dijo que había una denuncia escrita que si mal no recuerdo era Ford que el ruido de los torinos deberían ser o parados descalificados entonces el comisario deportivo vino y dijo Fangio hay que parar porque mira lo que tengo bueno y ahí se decide parar para reparar el caño de escape y ahí pierden la punta ahí Oreste con uno de sus mecánicos no me acuerdo cómo se llamaba el nombre se ponen a cambiar el caño de escape y se quemaron bastante las manos está bastante calentito y logran cambiarlo en no me acuerdo bien si fue nueve minutos y medio algo que en un taller de una consejera acá tardaría 45-50 minutos una hora ahí lo hicieron nueve minutos y medio y nos descontaron diez vueltas claro y iban ganando por cuántas vueltas íbamos ganando por cuatro vueltas de ventaja al segundo llevábamos en ese momento o sea perdieron la carrera por seis y el torino sale tercero o cuarto no me acuerdo cuarto creo que salió a cuatro vueltas el primero salió sí ahí perdimos ahí se perdió la carrera aquella histórica maratón de la ruta duró 84 horas en continuado se inició a la hora cero del miércoles 20 de agosto y finalizó el sábado 23 a las 13 horas pero fue el principio de la leyenda quedó en la memoria de todos los amantes de los autos y en las páginas doradas del país un automóvil hecho en las industrias argentinas puso de rodillas a las marcas más famosas todos los pilotos fueron recibidos como héroes en Ezeiza y también en Córdoba allí donde había nacido la misión argentina incluso los autos fueron exhibidos como la noble caballería de nuestros intrépidos y atrevidos haces del volante el tiempo pasó el torino ya es historia Juan Manuel ya no está con nosotros y muchos de los pilotos y mecánicos tampoco los autos que anduvieron mucho tiempo perdidos volvieron a Córdoba en un camión batea relucientes lustrosos hermosos como renacidos para el homenaje que todos los protagonistas se merecen será un día imborrable cuando las nuevas generaciones descubran que hubo una vez como en los cuentos que un grupo de argentinos acordaron jugar en equipo para llevar adelante una romántica quijotada que les valió el reconocimiento mundial Música 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 Música